Y acá estamos en nuestro sector de cocina, así que prepárese. Y si usted se está levantando recién, póngase las ganas y cocine con nosotros en la mejor cocina del país. ¿Sabe qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar haciendo un rico pastel de quinoa o una tarta de quinoa. Así que primero veamos la receta para que se prepare con los ingredientes y cocine con nosotros. Para nuestro pastel de quinoa vamos a necesitar quinoa, huevo, espinaca, harina, queso cheddar, queso criollo, queso roquefort o queso azul y cebolla. No es más súper fácil, es muy barata esta receta. Así que empecemos. Acá tengo todos los ingredientes. Vamos a estar enfocando cómo lo he picado. Fíjense, la espinaca lo he picado en chifonade. Cuando nosotros denominamos chifonade, lo nombramos, solamente se lo hace esos cortes con todo lo que sea hojas. Lechuga, acelga, el repollo. En este caso es la espinaca. Vamos a necesitar la harina. Este es el queso azul o el queso roquefort. Fíjense, tiene la característica que tiene un hongo, que es bueno para la salud. Tenemos queso criollo, el aceite, el queso cheddar y los huevitos. Vamos a necesitar las cantidades. Cuatro huevos. Fíjense, antes que siga con las cantidades. Esta es la quinoa que estoy usando. Es la quinoa tricolor. Nosotros podemos usar también, si no tenemos en casa la tricolor, podemos usar la quinoa negra o la quinoa rubia. O la marroncita, que acá la podemos ver, esas cafecitas. ¿Ok? Entonces yo estoy usando un kilo de quinoa. Va a salir aproximadamente para seis personas esta tarta. ¿Ok? Es para dos bandejas de este tamaño. Si usted tiene una bandeja de vidrio alta, no importa. La cuestión es que usted pueda hacerlo en casa. Entonces empecemos con nuestra receta. Ok, vamos a incorporar, fíjense, son cuatro huevos que voy a usar para esta receta. Voy a necesitar solamente tres cucharas de harina. Eso es por la cuestión de que la quinoa en sí se va a hacer como una masa. Ok, voy a incorporar medio kilo de quinoa. Ok, fíjense, ya yo la pasé por un hervor. Ya yo la herví. Si nosotros ponemos la quinoa en crudo, puede salir. Sale, pero la textura va a ser diferente y va a ser un poquito durito. ¿Ok? Entonces vamos a colocar, fíjense, una, dos y tres cucharitas. ¿Ok? Tres cucharas de harina. Esto lo vamos a mezclar. ¿Qué es lo que va a generar la consistencia de que sea un poquito más duro? Es el huevo, en realidad. Ya, y la harina le va a ayudar un poquito, pero en realidad es el huevo que eso se va a cocer y se va a hacer más consistente. Ok, fíjense. Ahí ya está como una masa, ya está incorporado con los cuatro huevos. Vamos a incorporar la espinaca. Si nosotros, si nosotros queremos colocarle otra verdura, otras verduras, pongámosle, podemos ponerle un poquito de repollo, un poquito de acelga, sale delicioso. A chocha también, que está muy de moda, al menos acá en Santa Cruz, que ya la gente acostumbra comer mucho las chochas. Ok, acá le estoy poniendo un poco de queso criollo. Seguimos mezclando. Fíjense esto como se hace una masa. Ok. Un dato. Si usted quiere que su pastel quede como un soufflé, le puede agregar un poquito de crema de leche. Ok. No leche, por lo que va a salir muy agua, muy liviano. Entonces yo recomiendo que coloque un poco de crema de leche para que sea más cremoso y para que sea un poquito más esponjoso. Acá estoy cortando el queso azul o el queso roquefort. Fíjense, lo vamos a incorporar. Esto le va a dar una característica, pero así un sabor. Este queso es bastante fuerte. Entonces intentemos no colocarle mucho, solamente lo necesario. Para que le dé y para que realce el sabor, para que tenga ese toque. Y por último le vamos a colocar, fíjense, el queso cheddar, el queso amarillo. Puede servir el queso muzarella. Ya, entonces, ¿por qué hemos colocado los tres quesos? El primer queso para que le dé el toque de sal. Ok. Para que le dé un poco más de consistencia. El queso cheddar es para que se derrita y el queso roquefort es para que le dé mayor sabor. Ok. Fíjense ya cómo está una masa. Súper rico se lo ve. No voy a colocar sal esta vez, porque el queso criollo contiene bastante sal. Entonces, y le voy a colocar, fíjense, un buen chorro de aceite. Eso es para que se vuelva más suave y para que se humecte más nuestra preparación. Ok. Fíjense, ya tenemos esto. Ahora vamos a agarrar nuestra tartaletera o nuestra bandeja. Vamos a colocar aceite. Fíjense. Aquí le vamos a perder el miedo. Vamos a usar nuestras manos. Vamos a poner en todo nuestro molde. Ok. Y vamos a colocar un poquito de, fíjense, de harina. Solamente poco. Entonces, vamos a ir. Eso es para que a la hora de, cuando esté nuestra tarta, no nos cueste sacarlo. Ok. Si tenemos un molde desmontable, mejor aún. Pero aún así, siga con este procedimiento. Ok. Y a esto vamos a colocar, fíjense qué rico se ve esto. No importa si está hasta el tope, ok. Hasta el máximo de la bandeja o de la tarta. Esto se va a levantar muy poco, sino que va a quedar una consistencia un poco cremosa. Ya, y consistente. Entonces, fíjense cómo la estamos haciendo. Ahí está. Vamos a enfocar bien. Fíjense qué rico se ve. Ahí está. A ver. Ahí está. En esta cámara. Ok. Ahí está. Ahí está. Ok. Fíjense. Y a esto lo vamos a colocar 15 minutos al horno en 180 grados. Si nosotros aumentamos la temperatura, tenemos que ir controlándolo, ya. Porque un horno no es lo mismo que el... No es lo mismo un horno con otro horno. Así que vamos a colocar al horno. Ahí está. Ya yo lo precalenté el horno. Y vamos a esperar a que se cocine. Así que no se desprenda de su televisor. Y si no, siguió nuestra receta en internet. Así que paso a pasito, véalo un montón de veces hasta que le salga. La cosa es que usted se divierta en la cocina. Así que conmigo, hasta dentro de un ratito. No se desprenda de su televisor. Vamos de vuelta. Fíjense. Vamos a mostrar. Esto está un poquito caliente. Fíjense, fíjense. Qué rico. Ahí está. Qué rico se ve esto. Vamos a emplatar. Qué delicioso. Fíjense. Ahí va uno. Qué rico que se ve eso, de verdad. Rico, ¿no? Y fíjense, lo que dije, si es tarta, sale un poquito más durito, ¿ok? Pero esto es como un pastel. Está húmedo. Así que súper rico, muy buena opción. Y a comer quinoa. Tiene un montón de propiedades, ¿sano? De verdad. Ahí está. Entonces, a comer. ¿Qué les parece, chicos? Buenísimo. Con esto nosotros cerramos la cocina, señoras y señores. Tómenle en cuenta esta receta que la pueden encontrar en internet también. No se olvide. Este sector fue auspiciado por... Tu Chairo gusta más con Doña Agusta.